Soy Selena Rodríguez. Quizá tienes alguien en casa, en tu familia, en tu país que está ya muy enfermo y qué ganas tuviéramos de estar allá con ellos, en fin, o quizá ya perdiste a esa persona. ¿Y cómo manejamos toda esta serie de emociones? Es por eso que ahora, dentro de nuestros temas en relación con la muerte, estamos con Mario Guerra, especialista en muerte, diplomado como psicoterapeuta en el Mental Research Institute, que está en Palo Alto, hizo su maestría en tanatología, estudios de la muerte en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, España, certificaciones internacionales sobre hipnoterapia ericksoniana y una certificación como coach ontológico obtenido en Sevilla, España, asesor en universidades, conferencista internacional, asesor en empresas. Mario, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Selena. Igualmente el gusto de estar con todo tu auditorio. Siempre tendemos a controlar y tendemos a decir o a pensar que lo que nosotros hacemos o pensamos es lo mejor, sobre todo en situaciones cuando ya hay una serie de sentimientos, de emotividades envueltas, como lo es el tener un ser querido muy enfermo o que ya murió y decir, ¿cómo no lo hicieron a los hermanos en México? ¿Por qué no lo llevaron con el doctor fulanito en lugar de menganito? En fin, ¿qué refleja todo esto, Mario? ¿Qué hay detrás de todo esto que estamos diciendo? Sí, cuando estamos a la distancia y un ser querido enferma gravemente o muere, de pronto sentimos culpa. Culpa por no haber estado, culpa por no haber acompañado. Y esa culpa se puede traducir en enojo hacia nosotros mismos. Enojo porque, pues si bien sé que no regresé, no porque no quise, sino porque no pude, no dejo de sentirme a lo mejor una persona no tan buena, o un mal hijo, un mal hermano, etc. Entonces, este enojo tiene que canalizarse por alguna manera. Cuando no se reconoce que es así a uno mismo, uno habla con los hermanos o con las personas que están allá y empiezan a preguntar, oye, ¿qué ha pasado con mi mamá? ¿Qué te han dicho los doctores? No, pues el doctor dijo que hay que esperar. ¿Pero esperar qué cosa, no? No, pues esperar ahorita a ver si el tratamiento funciona. No, 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 llévense al otro doctor. Ustedes están mal, por su culpa mi mamá está así, mi papá está así. Entonces empieza a haber fricciones entre los hermanos. Es una manera de canalizar esta culpa también, porque uno quiere participar, uno quiere colaborar, sobre todo mientras más ausente se ha estado en vida. Es decir, y no me refiero a la ausencia en distancia, porque ustedes pueden estar hasta acá y sus familiares en México, pero si han estado en contacto telefónico, en contacto por mensajes cercanos, la culpa no es tanta. ¿Pero qué pasa si ya dejaron de hablar seis meses o un año? O ya que vaya a llegar ahora el próximo diciembre y dice, pues ya tengo un año que no les hablo a mis papás, que no sé nada. Sí les mando su dinero a lo mejor, pero hablar, hablar con ellos, no he querido hablar o no he podido hablar. Bueno, esa culpa es mayor, entonces uno tiene necesidad de participar y de compensar esa ausencia y se vuelve ese enojo interior contra los hermanos, contra aquellos cuidadores, culpándolos de todas las decisiones. A la distancia parece ser que era muy fácil y muy lógico decidir otras cosas, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Aquellos que están allá con ellos no son mejores hijos, ni ustedes son peores, pero ellos están teniendo que tomar decisiones al momento, de acuerdo a los síntomas que van viendo. Tienen que confiar en los doctores, tienen que confiar en los recursos que tienen. Entonces ellos no tienen la oportunidad de estar como nosotros a la distancia, un poquito más fríos de las correderas hospitalarias, pensando qué podía haberse hecho diferente. Entonces es muy común que vengan estas fricciones entre los que otros que dicen, bueno, pero ¿por qué te enojas conmigo? Pues vente para acá, ¿no? Si tú quieres hacer esto, hubieras venido. Y ahí es donde el otro dice, claro, me dices eso, ¿por qué sabes que no puedo ir para hacerme sentir mal? No. El otro también está queriendo decir, oye, pues tomé la decisión que pude tomar porque todo fue muy rápido y porque el doctor dijo. Imagínate una decisión así donde dice el doctor, pues mire, si operamos a su mamá tiene un 50% de probabilidad. Si no la operamos, pues tiene un 40%. Uno dice, santa madre, pues ¿qué decido si la operan malo y si no la operan peor? Entonces hay que tomar decisiones y de pronto no encontramos al hermano que está ausente. Y el doctor dijo, pues es cuestión de horas, de vida o muerte, decidan ya. Entonces uno a veces tiene que decir, pues sí, opérela, ¿no? Y si lamentablemente la operación se murió, no va a falta quien diga, por tu culpa se murió mi mamá. ¿Por qué la operaron? ¿Por qué no te esperaste? Porque el doctor dijo, pues sí, pero tú, claro, pues ya lo están viendo ustedes a la distancia en cámara lenta, ¿no? Es igual, hasta en los deportes, ¿no? Es igual ver la repetición instantánea que estar en la jugada. Entonces los hermanos, la familia está en la jugada y no puede estar tomando decisiones tan lentas o tan pensadas como uno a la distancia las puede estar tomando. Ese es el principal punto de conflicto. La culpa que se siente este síndrome del hijo ausente que quiere compensar la ausencia hoy opinando y diciendo cosas y también, pues, el hecho de no estar viviéndolo de primera mano, donde hay que confiar en los hermanos y poder decir, hermano, hermana, cuando puedas consultarme, yo te voy a dar mi opinión, pero si no me localizas por alguna razón, yo confío en que la decisión que vas a tomar es la mejor para mi papá o para mi mamá o para quien sea, porque tú estás allí y tú eres quien toma las decisiones. Híjole, pero es un tema muy, muy, muy difícil, ¿no? Que se está manejando con la emoción de la posibilidad de perder al ser querido o que ya es casi un hecho o en ocasiones ya se ha perdido, en ocasiones hasta por los arreglos funerales, en fin, qué difícil, Mario. Sí, es muy difícil, es muy difícil y genera mucho conflicto. Por eso lo mejor es hablarlo, hablarlo y poder de verdad confiar. Claro, si previo a esto ya había conflicto por los hermanos, por otra cosa, pues es una buena manera también, por decirlo así entrecomillado, una buena manera de canalizar el enojo de otros conflictos, trasladarlo a estas decisiones finales, ¿no? Entonces siempre hay que tener muy consciente cómo ha sido mi relación con los demás, qué es lo que estoy canalizando, es de verdad lo que no hicieron o sí hicieron, o es que aquí estoy aprovechando el momento para soltar otras cosas o mi propia culpa por mi ausencia. Es muy natural sentirlo, pero ¿cuántas familias no se han roto a través de estos malos entendidos? ¿Cuántas familias no acaban mal a través de esto que no se habló y que no se dijo? Entonces creo que lo mejor es hablarlo y de verdad tienen que confiar en la persona que está más cercana. Ya sé que a lo mejor no les gustó la decisión que tomaron o no es la que ustedes hubieran tomado, pero ustedes no estaban ahí, ustedes no pueden saber exactamente cómo estaban las cosas y el que estaba ahí tuvo que decidir rápidamente. Entonces entiendo que el enojo esté presente, pero piénsenlo de esta manera, antes de hablar, antes de insultar, antes de criticar y juzgar, deténganse un poquito, ¿no? Yo siempre les he dicho a mis pacientes en estos casos, haz una llamada imaginaria, grábate como si hablaras con tu hermano, ¿y qué le dirías? Y luego oye esa llamada, pídele a alguien más, a ver, tú eres mi hermano y me vas a decir que mi mamá... Y entonces pregúntale a la persona que te ayudó a hacer esa conversación imaginaria, ¿qué sentiste con lo que te dije? A lo mejor te dice, oye, no, si le dices eso a tu hermano, yo no te voy a hablar, porque me atacaste como nunca. O a lo mejor tú te oyes en la grabación y dices, no, pues creo que usé palabras bien fuertes. Siempre ensayar una conversación difícil puede ser buena idea cuando es posible, porque si no, en ese ensayo pasan dos cosas, uno se oye y puede matizar, pero también uno ya descargó las primeras emociones en esa vez. Entonces la segunda vez puede venir un poquito más objetiva la conversación, aún así sabemos y podemos entender y siempre por eso está el perdón, decirle hermano, hermana, aquella vez que hablé contigo por teléfono cuando llevaste a mi mamá al hospital, híjole, te dije muchas cosas, perdón, estaba yo muy enojado, estaba muy asustado y entiendo tú también que estabas muy presionado. Nos dijimos cosas que creo que no era lo que sentíamos, hoy te quiero pedir perdón y te quiero decir que eso que te dije estuvo muy mal de mi parte y el otro seguramente también reconocerá su parte si esto es así. Si no, finalmente, bueno, cuando menos nosotros reconocer que cometimos errores o injusticias al juzgar, criticar, es una buena manera también de evitar que queden cosas abiertas o familias rotas. Excelente. Algo que quieras decir al final, a veces hasta estar conscientes de nuestra propia situación emocional cuando estamos ausentes, el desarraigo de la patria, el desarraigo de la familia y que a veces son emociones que no hemos resuelto o no hemos enfrentado y se agudizan con una situación de crisis como la enfermedad de papá o mamá o la pérdida de ellos. Sí, entender eso, entender que estamos lejos de casa, no por placer, no en un viaje de vacación, estamos aquí buscando la vida, buscando ser mejores por nuestros hijos, por los nuestros, incluso a veces por las propias personas que están en otro país a las cuales hacemos llegar recursos y entender que eso no es fácil, que es parte de los costos de moverse de país, de moverse de patria y alejarse de la familia, pero que no tienen que volverse costos adicionales con familias rotas, con malos entendidos. Es difícil y es natural que vengan esas emociones, pero después buscar reparar, siempre buscar reparar porque la familia finalmente es quien va a estar con nosotros a la distancia y sería muy doloroso que alguien se fuera sabiendo que dejó tanto conflicto por ahí abierto sin querer. Excelente. Muchísimas gracias. Él es Mario Guerra, especialista en la muerte. Yo soy Celina Rodríguez.